Ella se mudó a la maravillosa ciudad de Los Ángeles a vivir con su hija Sofía en una lujosa mansión valorada en 3.3 millones de dólares. Que ninguna otra empresa que no fuera de su familia recibiera contratos por parte del gobierno federal. En estas se incluían cualquier dependencia pública. Ni siquiera fue buena para cumplir a cabalidad el contrato que tenía con su esposo Enrique Peña Nieto, un contrato prenuptial. Y ante la falta de liderazgos en la derecha, pues están recurriendo a estos viejos personajes. Para casarse con él, pues incluía una cláusula en la que ella y sus bienes estarían protegidos de cualquier investigación del gobierno mexicano, del futuro gobierno mexicano. Hoy Angélica Rivera está que no puede. Ya la traicionaron una vez cuando empezaron a andar con Tania Ruiz y ahora la traicionan otra vez dejándola sola. Pues estas declaraciones, este coraje que tiene Angélica Rivera, ya está viendo la manera de protegerse a Enrique Peña Nieto y está vendiendo ya sus bienes. Señoras y señores, está vendiendo su casa en España y están buscando la manera de que Carlos Salinas de Gortari lo proteja. Todo apunta a que Enrique Peña Nieto se va a mudar a Reino Unido, donde vive Carlos Salinas de Gortari, para así tener acceso a varios recursos y sobre todo a la protección del expresidente. Esto es al menos lo que nos platican en esta columna, dice, renuncia Enrique Peña Nieto a su visa dorada en España, se iría a Londres protegido por Salinas. Nos platica también que el tema de la elección del Estado de México tendrá mucho que ver lo que se hable en esta reunión en Inglaterra. Pero primero te voy a platicar el por qué pone su venta su departamento. Dice, la pretensión de verdad de vender tal propiedad no tendría nada irregular si no fuera por dos hechos. El primero, se puso en venta desde que empezaron a investigar. El segundo, que ese inmueble sirvió a Enrique Peña Nieto para conseguir una visa dorada. Lo que quiere decir que vendiéndolo, pues ya no va a renovar la visa a menos de que tenga otra propiedad de más de 500 mil euros en territorio español o una cuenta bancaria en ese país que demuestre tener tal cantidad de dinero. ¿Por qué renunciaría a su visa dorada? Pues por una razón muy simple. Porque se ha demostrado que en España se mandan a los delincuentes rápidamente a México. Tal es el caso de Emilio Lozoya, tal es el caso de Alonso Ancira. Por eso Enrique Peña Nieto está buscando otros lugares, por ejemplo, Inglaterra, para protegerse de órdenes de extradición, como lo ha hecho la esposa de Javier Duarte, Carime Macías. Ahora, nos platican que en Toluca el rumor ha llegado a ciertos círculos de que van a entrevistarse, el grupo Atlacomulco va a tener un conclave en Londres. Dice, es lo que se dice en Toluca, la capital del Estado de México. El rumor ha llegado a ciertos círculos de Madrid. No me consta, pero hace sentido y por eso lo comento. Dice, en Toluca se afirma que tal conclave tendría cinco invitados especiales que no son del grupo Atlacomulco, como es Clave X. González, Elvester Gordillo, Felipe Calderón, Héctor Aguilar Camil, Malio Fabio Beltrones, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Roberto Madrazo, Santiago Krill y Vicente Fox. Todos unidos para plantear la estrategia. Primero, de protección a Enrique Peña Nieto, de protección en contra de las declaraciones de Angélica Rivera, y también para ver cómo le van a hacer para defender el Estado de México con uñas y con dientes en contra de Morena. Y vamos a ver, porque Angélica Rivera anda muy preocupada al grado de que ya en los últimos días se dio a conocer también, se dieron a conocer sus propiedades en Estados Unidos. Al menos así lo indica este video. Vamos a escuchar. Ella se mudó a la maravillosa ciudad de Los Ángeles a vivir con su hija Sofía en una lujosa mansión valorada en 3.3 millones de dólares, la misma que está ubicada en la avenida Highland, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa. Imagínense, una casa valorada en tal cantidad de dinero comparada por una persona que, de acuerdo a Talía, pues no tenía el suficiente dinero, el suficiente efectivo para comprar una propiedad como esta. Y bueno, lejos de las declaraciones que han hecho Talía o Key del Castillo sobre cómo es Angélica Rivera, pues tenemos también las declaraciones de su abogado, Juan Collado, que ya frente a la fiscalía declaró que Angélica Rivera efectivamente dirigía operaciones ilícitas desde Los Pinos para entregar contratos directos del gobierno federal a sus familias. Vamos a escuchar. El abogado que divorció a Peña Nieto de La Gaviota, Juan Collado, dio a conocer que Angélica Rivera daba órdenes desde Los Pinos, donde tenía una oficina para que ninguna otra empresa que no fuera de su familia recibiera contratos por parte del gobierno federal. En estas se incluían cualquier dependencia pública. Y esto se dio a conocer, como ya dije, en una carta que leyeron al presidente y también en una declaración ante la fiscalía. Ahora, lo que opina Key del Castillo sobre Angélica Rivera sale sobrando porque precisamente Key del Castillo se vio perjudicada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y hoy la señorita está pidiendo una indemnización de millones de dólares al gobierno mexicano cuando tenemos 60 millones de pobres. Y vemos que realmente Key del Castillo siempre le ha importado un carajo a nuestro país. Vamos a escuchar. Pero no la tiene. Angélica Rivera nunca hizo nada bueno. Ni siquiera fue buena para cumplir a cabalidad el contrato que tenía con su esposo, Enrique Peña Nieto. Un contrato prenuptial. Aquí, por ejemplo, le hace un desdén enfrente del rey de España. Fíjense nada más cómo la busca Enrique Peña Nieto para darle la mano y vean cómo lo ve. Como diciendo, ay, aquí, aquí te voy a humillar. Y lo humilla delante de todo. La expresión de Enrique Peña Nieto, pues, es de sorpresa y es de rechazo y cómo no. Si eso era cuando estaban las mieles. Ahora imagínense ahora que están buscando verdaderamente a Angélica Rivera y con el más mínimo apertón ella va a declarar todo con tal de fregarse a Enrique Peña Nieto. Y se acabaron los discursos de amor como este que escuchábamos en algún momento. Gracias. Gracias, amor, por toda tu ayuda y por tu gran sensibilidad para apoyar el arte y el talento que ha dado México y que nos hace sentir tan orgullosos. Te casaste con una actriz. También quiero darte las gracias porque, por primera vez, un gobierno de la República les ha dado y les va a dar a nuestros actores algo fundamental para su salud. Te agradezco que hoy nuestros actores de México tengan ya su seguro popular. Pues mucho cuidado con esos apoyos, con esos premios que se le entregaron, no a actores de a pie, se les entregaron esos apoyos a gente como Eugenio Derbez, como Omar Chaparro, que estuvieron siempre a servicio del priismo, que estuvieron siempre serviles y que, pues, desafortunadamente para nuestro país se les engordaron las carteras a cambio de actuar en detrimento de los mexicanos. Entonces, para los que se sigan preguntando por qué iría Vicente Fox, por qué iría Santiago Kirill, Calderón, Anaya, Claudio X. González, hasta Inglaterra para hablar con el expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando ya tiene muchos años que no es presidente, bueno, aquí nos explica un poco Manuel Hernández Borbolla que las relaciones de Carlos Salinas de Gortari en nuestro país nunca se han acabado. A raíz de que privatizó todo, pues, tiene a grandes amigos empresarios, tiene a grandes amigos políticos y por medio de sus prestanombres ha logrado ejercer un control político y un control económico en nuestro país. Vamos a escuchar la opinión de Manuel Hernández Borbolla. Ya, ya, en el caso de Vicente Fox, por ejemplo, pues, recordemos que fue durante su administración que le devolvieron su buena parte de su fortuna, mucha de ella mala vida, a personajes como Raúl Salinas de Gortari como parte de este pacto de impunidad. Entonces, digamos que, pues, es una serie de relaciones de poder que se han venido tejiendo con el paso del tiempo. El hecho de que hablemos nuevamente de Diego, que hablemos nuevamente de Calderón, que anda, según el reporte, chocando coches por otros lados, ¿nos habla precisamente de que regresa este grupo salinista, mi querido Manuel, o nos habla de que la oposición está desesperando, desenterrando a este tipo de personajes? Pues yo creo que más bien andan tratando de buscar algunos nuevos cuadros a partir de los cuales poder rearticularse y ante la falta de liderazgos en la derecha, pues, están recurriendo a estos viejos personajes que ya son... Pues, esta es la opinión de Manuel Hernández Borbolla. Muy interesante lo que se dice sobre el salinazgo, que está, pues, muy presente todavía y que está buscando defender el gobierno del Estado de México con uñas y dientes. Quieren arrebatarle el triunfo a Morena. Y bueno, pues, para que ustedes, yo sé que ustedes ya sabían, el gobierno de Inglaterra desde hace varios años ya le entregó la residencia al expresidente Carlos Salinas de Gortari e incluso está tramitando también su ciudadanía española, pues, para protegerse, para cuidarse de toda investigación y para también poder proteger a gente como Enrique Peña Nieto. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y por México en marcha, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!